¡Vamos! 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 La maquilla colorada, su mente la quería Tratando por los corrales, navegando en la chile Jugaba los cabrones, con la cola levantada Chabala con la lombra, y se derrapaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero de cambiaron nombre de bandas y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero de cambiaron nombre de bandas y se le quedaba Señor Dios, hijos los jinetes aquí reunidos No te pedimos favores especiales Ni mucho menos que nos toque un toro que no sea posible de montar Solamente te pedimos que nos des fuerza Valor y destreza para realizar nuestras montas En cada uno de los caripeos donde arriesgamos la vida Señor Dios, tú me diste vida y yo elegí ser un jinete Ganarme unas monedas y divertir a mi público Por el cual, de la misma forma y manera como nos has traído a esta plaza A ellos mismos los lleves sanos y salvos de regreso a casa Señor Dios, queremos pedirte humildemente He llegado el día cuando nuestras piernas con todo y escuelas se aflojen Y nuestros brazos no soporten el chicoteo en situación El último reparo La gente La música y los ganaderos callen como hasta hoy Y tú que nos enviaste acá Señor Dios nos digas Jalen cuerdas Jalen cuerdas Fuera capa Fuera gente Vengan los cabezales caporales mis valientes Que tu monta está en el triunfo Y tú estarás por siempre en la gloria Jalen cuerdas Saben Dímites Flix H четы �st V war V war Jalen cuerdas ¡Aquí va a ser la mujer, muchachos! Recuerden que la primera es de la guerra, la primera es de la guerra ¡Talmán, deportes, alicante, frutos, pocos, saludos! ¡Avención, maní, todo vigilante! ¡Vuelve a vivir, chiquito, por ella! ¡Miren, a la liga! ¡Y no va a ser hasta la puerta! ¡Allá se nos lleva el cuerpo con los muchachos! ¡Y allá entró el río que asiste! ¡Y yo traigo entre seca y seca! ¡En la muerte, en la niña! ¡Ahí los caños son ricos! ¡Y las muchachas son ricas! ¡Y allá arriba! ¡Le ganamos de saludo a Doña Adela Orozco! ¡Quiere la canción de las cuatro mil pa' muchachos! ¡De una vez cambian el ritmo! ¡Vamos a complacernos de una vez! ¡Se llaman las cuatro mil pa' marrancos! ¡Cuachos, déjame! ¡Vamos a complacernos de una vez! ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! 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 La tarde y el Playboy de Nayarit es una caja mecánica. Como de dos muchachos, centrenlo nada más. Centrenlo y que se ponga puesto. Ahí está centrado y el hombre dice, ¡Háganlo! Se lleva el hombre, le tomó la mano. Y allá el golpe traidor, buscando el lugar, buscando el espacio para llegar. Y ahí aparece que le va a meter la vuelta. Y el Playboy subió a los centrados. Se va a meter en todo el espacio para encontrarla. ¡Suéltate! Y allá lo sigue llevando. ¡Sálenlo para adentro, muchachos! ¡Sálenlo para adentro! ¡Pónganle lazo, muchachos! ¡Pónganle lazo! ¡Pónganle lazo, caballeros! ¡Pónganle lazo, señores! ¡Temporáneza! ¡Priétese mi Playboy! ¡Cuidado que va y regaló la soga, muchachos! ¡Suéltame esa soga, ni se va! ¡Suéltala, papá! ¡Pónganlo! Ahí quedó bien puesto el cabezal de Fernando. Ahora sí, háganle la horqueta, háganle la horqueta. Háganle la horqueta, muchachos. ¡Una horqueta bonita! ¡Eso! ¡Templaditos, templaditos! ¡Todos! ¡Eso! Ahí temblada la horqueta, muchachos. ¡Una horqueta, mi Víctor! ¡Una horqueta, mi Víctor! ¡Háganle la horqueta, muchachos! ¡Háganle la horqueta! ¡Y allá se baja el Playboy, señores! ¡Señores y señores! A los de la fascinante andan bien mojaditos y no como quisieran, sino por el sudor. ¡Cancías! ¡Háganle la horqueta, mi Víctor! 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 las cemitas, los chiles en Aguila, y también allá del estado total, en iglesias, en todos los estados de México, vamos pues, ya está el muchacho, cuando llegamos a Fijerwa, con Fijerwa, cien por ciento, mi coca, y el embutero ya le dio la mano, y el 30 y 10 de la mierda, allá se van a hacer pedazos en el ruedo, allá levanta el cuadril, allá va el embutero, que se siente seguro, decidido y confiado, y la gente de la blada se va a poner de pie a la extraordinaria participación de este muchacho, y si le gusta aplauda, le insinuó también, porque el hombre va bien decidido y sentado señores, estos son los ejemplares y la torama de la Rina Melagrosa, los divinos de Guandacareo y el embutero de Chiausa. Vamos a agarrar el bote de cerveza, vamos levantando el bote de cerveza, chinchito que va a levantar el bote de cerveza, la puerta ¡Aguanta es que es un manilla grita borracho que viene!! Muchas veces me lavoré a encontrar sin querer! ¡Que se venga la bote! A quedarte en la calle, de grana y perdida Y yo te dije, piensa lo que dices, no ves que no tira Y cuando subes se siente bonito, pero cuando bajas Vamos a reventar la plaza dentro de Michoacán, que suena chico, por ejemplo Un día Hoy te encuentras, venía Y yo muy contento Que no adiós Que no mueres o se seque Y que de repente ¡Aguien de esos pinche gritos de Chicano, cabrón! Descansa tristeza Y vete seguro Debes estar tomado Serás muy perdido Le di una moneda Salió la gitana Tomé una guitarra Y me puse a cantar Tomé las tequilas Y me puse a cantar El señor viral Ay, ay, ay Este todo científico El día de hoy Un dolo que ha hecho buenas jugadas Con Chanael, el de Soto de Bel Ha hecho buenas jugadas Y todo lo emblemático El día de hoy lo vamos a ver Esta del dios con todo Rita Esta del dios también Esta con su familia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me gusta! ¡Ahí está conmigo! ¡Viste algo pasando! ¡Suscríbete! ¡Mira por un lado, mira por otro! ¡Buenita! ¡Ahí salió mis amigos científicos! ¡Tragá la burrita! ¡Bien pegado! ¡Vaya velocidad! ¡De esta burrita! ¡Vaya! ¡Se fue y se fue! ¡Y lo pulso en la arena! ¡Avíete! ¡Avíete! ¡Avíete señoras y señores! ¡Denrecio anunciado! ¡Ven todo de nombre el alternador! ¡Sí! ¡El alternador de los divinos conservollas de Huacaca! ¡Hola! 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 ¡Muy! ¡Hola! 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 ¡Vamos, suerte para el hombre! ¡Vamos, suerte! 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 ¡Agua! 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 ¡Vamos, suerte! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, suerte! ¡Vamos, suerte! ¡Vamos, suerte! ¡Vamos, suerte! ¡Vamos, suerte! ¡Vamos, suerte! ¡Vamos! ¡Vamos, suerte!